Fíjate, el otro día, ya te vamos a hablar de tus razas, de tus gallos. Yo escuché mucho a Jordan Peterson. Escuché un video de 10 minutos, me dejó, me dejó, como una semana. Dijo, tú no eres Víctor Bugarín. Bueno, sí eres Víctor Bugarín, pero eres una parte de tu mamá y una parte de tu papá. Tuvieron ellos dos que juntarse para que tú nacieras. Y los papás de ellos se tuvieron que juntar para ser sus papás. Entonces tú eres una parte de todos tus ancestres. Y gracias a todos tus ancestres, tú eres el proyecto final de todos tus ancestres. ¿Estás honrando su presencia o no? Porque tú eres el proyecto final de todos tus ancestres. ¿Qué tal es eso con tu vida? ¿Cuánto pensar eso? Decía Joe Rogan que dice que a él le encanta una película de acción. Donde el protagonista está en el suelo y luego se para. Y luego al último se casa con la mujer más bonita. Y le ganan los malos y se cae la película. Digo, yo veo mi vida como si fuera una película. Y tengo productores, directores y cinco cámaras viéndome. Diario, las 24 horas del día. ¿Cómo veo mi película? ¿Estoy en el Facebook? ¿12 horas viendo en el Facebook? ¿O estoy en el proyectivo? ¿O estoy jugando con mi hija? ¿Estoy leíndo con mi hija? Dice Brian Tracy que imagínate que tienes tú, dice doctor, tienes seis meses de vida. Te vas a morir. No hay cura. ¿Querías más? Dale más abrazos a tu mamá. Abrazos más a tus hijos. Decir al que los amas más seguido. ¿Y qué dejarías de hacer? Bueno, ¿y por qué esperar hasta seis meses sabiendo que uno se puede morir desde mañana? O antes, güey. ¿O antes? O sea, ponte a pensar. Son cosas que ya no salimos de la práctica de los gallos, pero que también son importantes también. Lo siento. Va a haber gente que va a decir no hablaron de gallos. Todo está movido por lo mismo. Son experiencias que tú lo que has vivido, todo lo que has comentado ha sido a través del gallo. Sí, claro. Y siempre digo yo, amigo, tiene que haber un balance entre el gallo y la familia. O sea, yo ahorita estoy, yo agradecido con Dios porque tengo mi empresa, tengo mi hija. O sea, tengo la empresa de transmisiones en vivo. O sea, está bien. Bueno, ahorita tú como empresario vas a hacer una inversión muy grande en lo que me estás diciendo porque lleva muchísima tecnología. Está muy, muy... ...en el proyecto. Tengo cuatro meses trabajando, 16 horas. Y hay que perfeccionarse porque ahí tiene que... ...cómo apuntar en 80, 70, cómo está parejo. Si hay lana o no hay lana. Ya va a haber todo eso. O sea, bueno, estás invirtiendo mucha lana en un proyecto y ahorita tenemos la amenaza más grande que ha vivido que ha vivido la gallística en toda la historia de México. Más grande que posterior al régimen de Porfirio Díaz previo, donde hubo también un acoso gigante por el catolicismo, por los jerarcas católicos. Ellos se hicieron, ellos eran los que hacían las leyes, ellos eran los que ponían prohibiciones y daban para adelante a las jugadas. Hubo muchos tiempos de prohibiciones en ese tiempo. Sí, actualmente, con las leyes que traemos, la ley Monreal, sí, que es una ley federal, otra ley que hay en el Congreso de... Que si esa ley pasa a nivel federal, chile a tomar de todos los patrimonios de que es el pueblo y que de... También está la de Sheinbaum en Ciudad de México, que también lo quiere prohibir. Y el día de hoy, justamente que estamos en el intercontinental, se quema un incendio en el mercado de Sonora y llegan todos los medios de comunicación y se empieza a ver, es un mercado de animales, de todo eso. Y pues empiezan a escenas amarillistas, llegan los animalistas y están haciendo ahorita el caldo de cultivo para darle la madre a todo el manejo animal. Gracias.